¿Por qué me engañaste mi amor? Dime por qué Lo siento Nuestro amor Terminó Adiós Oye mami Inabúrate En mi rica cumbia Agrupación En tu corazón Para ti Mi amor Dijiste que Tú me amabas Que me querías Ya era mi vida ¿Cómo podré Hoy olvidarme Desde tu amor Ay traicionero No sufras más Corazón No vale la pena Llorar Por ese amor Y no merece Tu amor Es una basura Más Del montón No sufras más Corazón No vale la pena Llorar Por ese amor Y no merece Tu amor Es una basura Más Del montón Y no merece Más Más Y para Peti y Juana, el chiste calama con cariño Estudios Dijiste que tú me amabas, que me querías, que era mentira ¿Cómo por qué voy a olvidarme este dolor? No, ay traicionero, no sufras más corazón No vale la pena llorar por ese amor Y no merece tu amor, soy una basura más de montón No sufras más corazón, no vale la pena llorar por ese amor Y no merece tu amor, soy una basura más de montón Cuando más te quería, te fuiste de mi lado No sufras más corazón, no vale la pena llorar por ese amor Y no merece tu amor, soy una basura más de montón No sufras más corazón, no vale la pena llorar por ese amor Y no merece tu amor, soy una basura más de montón No sufras más corazón, no vale la pena llorar por ese amor Y no merece tu amor, soy una basura más de montón No sufras más corazón, no vale la pena llorar por ese amor